Muy buenas a todos Wargamers, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí a Mala Wargames donde vamos a hablar hoy de los Botan, en este caso el cuarto pack de Lore avanzado que nos han traído desde Warhammer Community con cosillas interesantes acerca de la raza. Os voy a poner una vez más aquí el artículo, en él vamos a ver a estas unidades robóticas con inteligencia que operan junto con los Botan y que están pendientes de muchas de las acciones pero que también pueden desarrollarse en batalla. Aquí les vemos en el dibujo que además, bueno, pues en este caso estos parecen más opciones de carga y transporte en los mundos Botan con alta gravedad y demás historias y puede ser perfectamente una unidad de transporte. Pero también explicaría mucho ese traje de combate que hemos visto y demás. A lo mejor habrá algún que maneje, habrá que ver exactamente ese traje de combate para los squads en Necromunda si luego se aplica a sus parientes Botan de las ligas y los King. Así que, oye, veremos a ver, veremos a ver cómo va todo esto. Vamos un poco con el trasfondo, os vamos a leer todo esto y después ya le dais caña. Obviamente en este momento os voy a recomendar que si no estáis suscritos al canal lo hagáis y activéis la campanita para recibir notificaciones con toda la información al respecto. Cualquier duda, cualquier comentario que tengáis que hacer, dejadlo en la caja de comentarios si lo intentaremos leer y responder lo antes posible. Y si queréis saber más acerca de todo este contenido, pues dejadnos un pedazo de like para demostrarnos que merece la pena seguir gastando tiempo en hacer este tipo de vídeos, buscar la información e intentaros ilustrar lo más posible con estas traducciones. Bien, dicho esto, vamos con ello. Tenemos una vez más, hemos dicho el cuarto adelanto. Las ligas Botan tienen un pasado extenso del que hemos hablado en detalle en anteriores vídeos. De todas maneras, os lo dejo por aquí, os estará saliendo y demás por si os interesa. O más tarde os va a salir, de hecho, más tarde os va a salir. Os animo a que veáis los otros tres vídeos que ya hemos publicado y también las tertulias y demás historias que tengan que ver todo con los squads porque es interesante, hay mucha información extra que puede ser de vuestro agrado y también hay un poco de cachonde y veracidad porque hay mucha gente que está a favor de las nuevas miniaturas y hay mucha gente que le tienen tirria, así que no os perdáis los directos por la noche que hablamos de ello cuando salen este tipo de información, ¿de acuerdo? Tenemos en este caso sus gustos por la tecnoeregía, como lo llamaría en el Mechanicum, las modificaciones genéticas, esto es lo que hemos visto en los anteriores vídeos y vamos a descubrir, hemos descubierto también sobre su armamento. Hoy es el día de conocer a los Iron King o Iron Kind, ¿vale? Que es lo que ponen aquí. Los parientes robóticos, por decirlo así, digo parientes porque los tratan como si fuera una familia, ¿de acuerdo? Bien, hay que ir descubriendo traducciones oficiales para ver cómo van. Ya vimos el otro día yunque y otras palabras que sonaban igual y entrabas con ese juego de palabras como pasa con los Iron Jaw, los Oruks y cosas así, ¿vale? Estos robóticos tienen un intelecto mecanizado creados por los botan. Recordemos que los botan son unidades de inteligencia artificial que cada vez van desarrollando más algoritmos y les cuesta más porque no han recibido piezas ni actualizaciones. Veremos a ver qué es lo que pasa en un futuro con estas mentes, ¿no? Tienen un plan y es sin fisura. Estos robots son copias de los enanos espaciales ya que los hemos ido conociendo y están integrados en las ligas de forma igualitaria a sus parientes de carne y hueso. Aquí lo tenemos, o sea, le quitáis esa escafandra, le ponéis la cabeza de un botan, o sea, perdón, de un squad, le ponéis la cabeza de un enano, por decirlo así, y tenéis otra figura más, ¿no? En este caso súper mega robotizada, pero bueno, parecería un esquitani, ¿no? Bien. Cada uno de estos robots tiene una unidad de cerebral muy difícil de destruir y un cuerpo mecánico único. No es un componente que se pueda reemplazar sin más. Es un cuerpo muy personal y diseñado para cubrir cierto nicho de habilidades como puede ser apoyo minero, transporte de carga, pilotos de combate, tropas de asalto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto puede ser muy interesante para futuras nuevas miniaturas que veamos, ¿vale? O sea que puede ser muy, muy interesante. Algunos también están para servir como buscadores de caminos con unos núcleos lógicos acelerados que les ayudan a cogitar las rutas para poder viajar por la disformidad. Es aquellos que vimos en la nota al pie de página de aquellos botan elegidos para navegar, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden valerse este tipo de parientes robóticos. El propósito de estos robots es dar apoyo, perdón, a cada aspecto de la vida de las ligas, pero no son siervos ni se les trata como inferiores. Simplemente están diseñados para ser una ayuda. Sin embargo, como seres artificiales que son, solo pueden imitar las emociones biológicas. Esto, si habéis visto la Orville, está muy bien representado por el personaje de Isaac. Una inteligencia artificial en un cuerpo robótico, ¿no? No tiene sentimientos, no puede demostrar emociones, solo puede intentar sintetizarlas y expresarlas lo más parecido. Como seres artificiales que son, solo pueden imitar las emociones biológicas. Es muy raro, aunque ha ocurrido alguna vez, que uno de estos robots tenga ambiciones o quiera convertirse en un líder. Recordemos que la envidia, el odio y, en este caso, las ambiciones son emociones biológicas. Las máquinas no deberían detenerlas, aunque, bueno, si se sientan amenazados por el tema de destrucción o control y esclavitud, sí podría pasar, ¿no? Ahí tenemos Skynet y la eliminación de los humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, en el campo de batalla suelen acompañar a los Boykir como asistentes junto a los robots COG. Aquí tenemos a los Brokir Iron Masters, ¿vale? Lo que serían, yo supongo, serán la versión Tecnomarine, por decirlo así de alguna manera, de estos. Ofertiéndoles apoyo en soporte técnico durante el combate y en los rituales de reparación. Bueno, he dicho rituales por decirlo en alguna palabra, perdón, tengo demasiado el mecánico metido encima. Estos robots han acompañado a sus primos de carne y hueso desde los días más remotos. Más allá de la historia registrada, nadie está seguro, pero siempre han estado ahí para ayudar como iguales. Bueno, y obviamente, si quieres dar más información, por favor, únete al Newsletter, estaremos aquí, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado esta pequeña introducción más. Hemos visto el armamento, hemos visto que son clones genéticos con mejoras. Tenemos ahora también robots que les mejoran para apoyar a otros que han recibido mejoras genéticas en tareas. No me extrañaría nada que alguno de estos robots funcionara como familiar de algún que otro Kain Probeta, ¿no? Vives, haces tu gestión de vida y luego él se ocupa de los descendientes, que en este caso vas a ser, pues, no voy a decir una reencarnación de ti, pero algo parecido porque ellos hacen las modificaciones genéticas para que mejores en tu puesto de trabajo, en tu futuro puesto de trabajo y también tocan un poco lo que es el alma espiritual. Eso ya lo hemos visto en anteriores vídeos. Vamos a ver el equipo que tenemos aquí. Es, parece un servidor, voy a llamarle servidor por llamarle de alguna manera, un Iron Kain destinado a mantenimiento por el tema del mandil con todas las herramientas y demás historias. Va armado con un arma de... Tiene toda la pinta que es un propelente. Podría ser, iba a decir, podría ser un spray de pintura también, pero a mí me va a decir que eso es combustible y es algún tipo de arma lanzallamas. Pero, o un soldador, podría ser un soldador. Como podemos ver, el equipamiento que lleva, aparte del arma que puede, perfectamente, rollo pistola puede colocársela detrás por si las moscas, la función que tiene este ser es minería y reparaciones. Puede que sea reparación de maquinaria y minería. Lo digo por la mochila, el arnés de enganche, eso puede ser un enganche de escalada y luego las herramientas, pues que es tipo mantenimiento, ¿no? Y un arma tipo lanzallamas, podría un rociador, pues en una superficie como un túnel, pues puede ser un arma muy destructiva, ¿no? Entonces puede ser una perfecta combinación para este tipo de personaje y engendro. El tema de que vaya armado con esta... O sea, perdón, el tema de que vaya equipado con esta armadura, lo dicho, es que es muy parecido y nos da lugar a que el tamaño que va a tener debería ser igual que los otros botan, perdón, que los otros squads o kin que hemos visto y que ese casco, pues, o sea, perola que lleva, se le pueda modificar y se pueda arrancar y poner una cabeza normal en caso de que quieras que sea otra cosa. Así que me parece perfecto, maravilloso y vuelvo a decir lo mismo. Mi opinión personal, que puede diferir con la de todos vosotros, es que me gusta mucho lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque son miniaturas nuevas, porque es un avance de trasfondo, porque son reglas. Si luego no te gusta la miniatura en sí, hay 30 años de historia de diseño de miniaturas y actualmente con las nuevas tecnologías hay un montón de opciones alternativas para todos aquellos que quieran ir al tradicional o que quieran ir al nuevo. Así que ahí no tenemos por qué estar de acuerdo. Puede que a mí me guste, puede que a vosotros no os guste. Lo bueno y lo divertido es que están avanzando en trasfondo, que va a publicarse un códex, que vais a poder jugar con esas figuras. Lo malo, obviamente, pues que si torneos oficiales y cosas así, pues solo vais a poder hacer las versiones de plástico de workshop, la, la, la y todo eso. Pero por lo demás, oye, bienvenidos sean. Me gustaría una vez más saber vuestra opinión, dejadme en la caja de comentarios, compartid este vídeo, dejadnos un pedazo de like, ¿vale? Nos ayudáis muchísimo con los likes. Parece una tontería, pero el algoritmo funciona muy bien cuando la gente se tira mucho rato viendo el vídeo, cuando nos da su apoyo con los likes, cuando deja comentarios o cuando salta al siguiente vídeo. Y hablando de saltar al siguiente vídeo, por aquí os van a aparecer una sugerencia. Y en este caso os dejo todos los archivos que tenemos de la Liga Botan, de los Squads y Ligas Botan, con las terras y más historias. Gracias y agradecimientos a todos aquellos que vosotros que formáis parte de la familia de Mala Wargames en las múltiples opciones como son miembros de YouTube, patrones o suscriptores de Twitch. Obviamente agradecimientos si os habéis suscrito con este vídeo y agradecimientos a las tiendas que nos están apoyando. Os dejo el enlace de Patreon y os dejo la suscripción. Gracias por todo y hasta la vista. Nos vemos. Happy Wargaming.